Las paletas son delicias frías que se niegan a desaparecer en el gusto de los yucatecos. Esquimos de coco, fresa, vainilla y chocolate con su tradicional ralladura ayudan a mitigar el extenuante calor. La paleta pirata o la de arroz con leche son únicas, resultado de la receta con tradición familiar que tiene su lugar en el gusto de los clientes. Ángela Gio Tapia mantiene su paletería en Junuzma, tradición querido de sus abuelos, quienes procedentes de Michoacán comenzaron el oficio. Odontóloga por la UAD y consciente de la responsabilidad que tiene, combina su profesión con la elaboración de paletas porque resguarda las recetas que heredó de su madre, con un toque personal e innovador en los sabores. Una gran responsabilidad tratar de que el producto siga siendo igual de bueno y quizá mejor. Siempre respetando la receta de mamá, de los abuelos. La odontóloga, portando botas, mandil, guantes y cubrebocas, inicia su producción de sabores y colores. Los nuevos sabores que elabora son chicle, combinadas de fresa con kiwi, entre otros. Cada quien tiene que poner su ingrediente, ella tenía su sazón, ahora yo tengo el mío, pero le digo, es bueno que se junten los dos. Con imágenes de Juan Velásquez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.